¡Listo! ¡Vámonos más! ¡Vuela, gaviota! ¡Vuela, gaviota! ¡Ya no te canses, ya de volar! ¿Por qué cantando ya mis canciones, mis amarguras, no hay de olvidar? Mi corazón se va muy herido, buscando alivio y soledad Aunque esa ingrata ya me haya herido, por sus traiciones no hay de llorar ¡Vuela, gaviota! ¡Abre tus alas! Y te aseguro que ha de volar Porque no quiero ya tus amores, porque por ellos no hay de olorar ¡Eso! ¡A ver esa gente que te hace! ¡Suena ese bajo! ¡Eso! Mi corazón se va muy herido, buscando alivio y soledad Porque esa ingrata ya me haya herido, por sus traiciones no hay de llorar ¡Vuela, gaviota! ¡Abre tus alas! Y te aseguro que ha de volar Y te aseguro que ha de volar Porque no quiero ya tus amores, porque por ellos no hay de llorar ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el baño Claudio! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Gracias!